Hablaré directo Que este amor secreto se volviera real, es lo que yo quería Yo sabré escucharte y no tengas miedo Si no te interesa, tú no te preocupes, ya no habrá remedio Ojalá me quieras y si no, qué pena Más te llevaré siempre a mi pensamiento hasta que me muera Ojalá me quieras, es mi fantasía Que se vuelva real, que yo me sienta tuyo y que tú seas mía Y si no me quieres, oíbelo tranquila Que mi amor es fuerte, más de lo que creía Ojalá me quieras, como el sol del día Como lo he soñado, como imaginé tu boca con la mía Ojalá me quieras, ojalá algún día Solo es un instante para que respondes Y este es el momento en que estoy más cerca de abrazarte toda Tómate tu tiempo, muchas, muchas horas Quiero estar así, antes que sea el fin lo que me des, la gloria Ojalá me quieras, es mi fantasía Que se vuelva real, que yo me sienta tuyo y que tú seas mía Y si no me quieres, oíbelo tranquila Que mi amor es fuerte, más de lo que creía Ojalá me quieras, como el sol del día Como lo he soñado, como imaginé tu boca con la mía Llenos del perfume, de una cama tibia Ojalá me quieras, ojalá algún día Ojalá algún día Ojalá algún día